¿Qué es 140 millones de euros para Extremadura, para la comunidad de Extremadura, si en lugar de haber amnistía fiscal lo que hubiera sería perseguir el fraude? Esta comunidad podría recaudar 140 millones de euros. Si no me equivoco, y que me corrija Guillermo, en el Parlamento de Extremadura acaban de discutir un plan de recorte de la Junta de Extremadura por valor de 160 millones de euros. Y yo les estoy diciendo que si el señor Rajoy, en lugar de perdonar el fraude, persiguiera el fraude, esta comunidad podría recaudar con sus números, con los números del Gobierno de Rajoy, 140 millones de euros. Prácticamente la totalidad del recorte que quiere aplicar el señor Monago. Y esto no es un ejercicio abstracto. El año pasado, el Gobierno socialista nacional consiguió recaudar 10.000 millones de euros adicionales luchando contra el fraude. 10.000 millones de euros luchando contra el fraude. El señor Rajoy pretende recaudar 2.500 perdonando el fraude. Cuanto parece absolutamente razonable que en lugar de tomar una medida, como he dicho, injusta, muy injusta socialmente, pero además muy ineficaz económicamente, si en lugar de perdonar el fraude, el Gobierno de España persiguiera el fraude, esta comunidad podría recaudar, como he dicho, 140 millones de euros. Es decir, casi la totalidad de los recortes que plantea el señor Monago. La suma del señor Rajoy y del señor Monago es una resta para los extremeños. Está restando oportunidades presente y futuro a los extremeños. Gracias.